...en una galaxia. Nubes de materia que unas veces se compactan y otras se dispersan. Velos vaporosos. Masas esponjosas. Algunas son oscuras. Otras de brillantes colores. Muchas adoptan formas inquietantemente familiares. Es interesante que cuando alguien observa una nebulosa comienza a ver cosas en ella. No son estrellas ni planetas. Son las joyas de la corona de la galaxia. El universo nos ofrece su increíble espectáculo estelar de nacimiento y muerte. Y el ciclo de la creación en el interior de las nebulosas. El universo. Nebulosas. Es una de las fotografías astronómicas más famosas jamás tomadas. Son los pilares de la creación. Captados por el telescopio espacial Hubble. Inmensas columnas de polvo y gas de siete años luz de longitud. Pese a su enorme tamaño, los pilares no son más que una pequeña parte de una inmensa guardería estelar. Situada a seis mil quinientos años luz de la Tierra. Llamada la nebulosa del águila. Existen nebulosas de todo tipo dispersas entre las estrellas. Y forman algunas de las imágenes más espectaculares vistas en nuestra galaxia o en cualquier otra. Todas las nebulosas son hermosas. Espectaculares. Las nebulosas deben su nombre al término griego que significa nube. Y son exactamente eso. Nubes de gas y polvo interestelares. Raramente visibles a simple vista. Pero los telescopios terrestres y espaciales nos muestran su belleza brillando. Reflejando la luz de la galaxia. O ocultándola. Se trata de regiones donde las estrellas nacen y mueren. Y las explosiones desgarran el propio entramado del espacio-tiempo. Las nebulosas adoptan formas fantásticas como las nubes en el cielo en un día de verano. A menudo evocan imágenes que nos resultan muy cercanas. Imágenes de flores. De insectos. De rostros humanos. Cuando alguien mira una nebulosa actúa como ante una prueba de Rosach. Empieza a ver cosas en ella. Aunque las nebulosas aparecen numeradas en los catálogos astronómicos, muchas también tienen nombres inspirados en su situación o su forma. Por ejemplo, no resulta complicado ver por qué esta es conocida como la nebulosa mariposa. O esta como la nebulosa cabeza de caballo. Y la lista continúa. La nebulosa de Orión. La cabeza de fantasma. La pez manta. La de la hélice. La ojo de gato. La norteamérica. La del pelícano. Las sorprendentes formas de las nebulosas las convierten en las atracciones turísticas de la galaxia. Si uno saliese con la familia en un platillo volante a dar una vuelta por la Vía Láctea y buscase un lugar interesante para hacer un descanso, iría a una nebulosa. Al igual que las atracciones turísticas de la Tierra, las lejanas nebulosas nos animan a echar un vistazo más de cerca. Es todo un paseo. Uno de los principales lugares de interés en el cielo nocturno es la gran nebulosa de Orión. Una de las pocas nebulosas que resultan visibles a simple vista. En una noche clara aparece como una estrella difusa en la espada de Orión. Probablemente la constelación más reconocible en el cielo. La nebulosa de Orión es la zona de formación de estrellas más activa de nuestra galaxia. Ilumina el cielo de un modo incomparable. Es algo imponente. Es el cartel de Hollywood de las nebulosas. Y la razón por la cual los viajeros quieren acercarse a los lugares de interés turístico es la misma que por la que los astrónomos quieren observar las nebulosas más de cerca. Todos quieren sacar fotografías. Después de todo, lo mejor del turismo, ya sea terrestre o astronómico, son las imágenes. Creo que las fotografías de nebulosas ocupan un lugar muy especial y muy importante. Representan el lugar en que confluyen el arte y la ciencia. Evidentemente, para obtener buenas imágenes de una nebulosa no basta con enfocar y apretar un botón. En las montañas, al norte de San Diego, un grupo de aficionados a la astronomía debe seguir un camino difícil para observar nebulosas y conseguir buenas fotos. Una noche bajo las estrellas. Incluso si no consigo ninguna imagen, vale la pena solo por ver lo que no puedo ver desde casa. Con un equipo tan complejo, estos entusiastas fotógrafos no se limitan a sacar fotos. El término que utilizan es imaging u obtención de imágenes. Y su objetivo favorito son las nebulosas. Solo poder verlas e imaginar lo que está sucediendo allá arriba, en esa nube de gas, y poder percibir que hay estrellas formándose allí, es una experiencia sensorial maravillosa. Además de sus telescopios portátiles, el grupo también ha construido un complejo de observatorios permanentes. Dentro del edificio que alberga su gran telescopio de 50 centímetros de diámetro, el consumado fotógrafo Alan Smallbone ajusta una cámara astronómica especial al visor. Se está preparando para obtener una imagen de la nebulosa de Orión. Es un objeto muy complicado porque tiene zonas muy claras, muy brillantes, muy oscuras. Es muy difícil fotografiarla con precisión. Las cámaras digitales utilizadas actualmente por estos fotógrafos emulan la visión en colores del ojo humano. Existen tres tipos de células cónicas en la retina. Cada una es sensible a una luz, azul, verde o roja. Por eso son los colores de la luz considerados primarios. Pero la retina de una cámara astrológica es un chip informático que solo es sensible al blanco y el negro. Por eso, para conseguir fotos de color, utilizan filtros rojos, verdes y azules, obteniendo al menos una imagen con cada uno de ellos. Se denomina sistema RGB y es el más utilizado para conseguir un color lo más natural posible. Para capturar la imagen de la nebulosa de Orión, Small Bomb opta por una exposición de cinco minutos para cada uno de los tres filtros. Pero las nebulosas son tan tenues que, para obtener las buenas fotos, a menudo necesita docenas de exposiciones que pueden sumar hasta 14 horas. Nadie dijo que esto fuera fácil. La obtención de imágenes astronómicas puede resultar muy tediosa. Pasamos mucho rato sentados esperando que la cámara termine su trabajo. Y no hay nada que puedas hacer salvo esperar. A continuación, Small Bomb descarga las imágenes en su ordenador. En él, las diferentes combinaciones de puntos rojos, azules y verdes funcionan igual que en un televisor en color, para crear cualquier otro tono del espectro. Varias horas después de la primera apertura del obturador, la nebulosa de Orión aparece en la pantalla con sus colores naturales. Con una sensibilidad imposible de alcanzar por ningún ojo humano. Las espectaculares imágenes de esta y otras nebulosas, nos muestran la razón esencial por la que la fotografía astronómica resulta indispensable para observar nebulosas. La combinación del telescopio y una cámara nos permite apreciar detalles en las estructuras de las nebulosas que no podemos apreciar con nuestros propios ojos, debido a que son muy tenues y difusas. La gran nebulosa de Orión merece la atención que recibe. Con sus 15 años luz de ancho, es una inmensa nube compuesta principalmente de hidrógeno. Es el ejemplo perfecto del tipo de nebulosas conocidas como región de formación estelar. Es la cuna de las estrellas más masivas que nacen en nuestra galaxia, y es el ejemplo de ese proceso más cercano a nosotros. Cuando observamos la gran nebulosa de Orión, vemos estrellas que están naciendo. Cuatro estrellas jóvenes destacan entre los miles que forman la nebulosa de Orión. Las esquinas de un cúmulo denominado trapecio por su forma trapezoidal. Son masivas y calientes, y las responsables de su luminoso espectáculo astronómico. El trapecio en el centro de la gran nebulosa es lo que le proporciona energía. Si no existiesen las estrellas del trapecio, sería una gran nube oscura. La radiación de las estrellas del trapecio esculpe el gas que la rodea y hace que brille con luz que emiten. ¿Cómo sería volar a través de la nebulosa de Orión en una nave espacial? Sería algo similar a esta simulación asombrosamente precisa, realizada con un superordenador y modelada por Robert O'Dell, astrónomo de la Universidad Vanderbilt, basándose en los datos del telescopio espacial Hubble. Cruzando la gigantesca nube, vemos las cuatro estrellas brillantes del trapecio gracias a su imagen en tres dimensiones. Su intensa energía ha excavado un hueco en el centro de la nebulosa. Las estrellas del trapecio son tan brillantes que nos impedirían ver el resto de la nebulosa si estas imágenes no hubiesen sido optimizadas para mostrarnos todos los detalles. Las masas oscuras y dispersas se denominan discos protoplanetarios. Son capas de polvo que rodean las estrellas recién formadas y adoptan la forma de una lágrima por los intensos vientos estelares que emanan del trapecio. Uno de ellos muestra claramente un anillo de restos que orbitan en torno a su estrella central, una prueba sólida de la formación de un nuevo sistema planetario. Nuestro camino de salida de la nebulosa de Orión nos muestra el ángulo con la que la vemos desde la Tierra. Pero a 1800 años luz de distancia se reduce a una pequeña mancha en nuestro campo de visión. Imaginen cómo se vería a sólo cuatro años luz, la distancia a la estrella más cercana. Si estuviésemos tan cerca de la nebulosa de Orión como de la estrella más cercana a nosotros, sería tan brillante que no veríamos el cielo oscuro. No podríamos ver otras estrellas. No podríamos ver otras galaxias debido a su intenso brillo. La nebulosa de Orión y el Sol compondrían todo nuestro mundo. Afortunadamente, vivimos en un punto de la galaxia desde el que nuestros telescopios y cámaras pueden peinar los cielos para mostrarnos esas joyas que denominamos nebulosas. Hay cinco tipos principales. Las nebulosas en que se forman estrellas como Orión se denominan regiones H2. H2 hace referencia al hidrógeno ionizado que emite luz cuando es excitado por estrellas calientes. En otros lugares existen nebulosas de reflexión, en las que las estrellas brillantes han alejado el gas que la rodeaba y es el polvo el que refleja la mayor parte de la luz de las estrellas. Las nebulosas planetarias se forman durante las etapas en que las estrellas más comunes mueren lentamente y crean algunas de las formas y colores más interesantes de la galaxia. Los restos o remanentes de supernova también son restos de muertes estelares, pero de estrellas masivas que terminan sus vidas en enormes explosiones. Y por último, las nebulosas oscuras, nubes de gas y polvo interestelares generalmente visibles porque forman siluetas contra las nebulosas luminosas que se encuentran detrás. Con el tiempo se formarán estrellas en su interior. Pero el origen mismo de las nubes de estrellas, gas y polvo de la galaxia es el fenómeno más enigmático de todos. Surgiendo del misterioso medio interestelar, las nebulosas pueden formarse a partir de prácticamente nada. El espacio y su inmenso vacío contiene mucho más de lo que parece a simple vista. El medio interestelar ocupa las distancias entre el Sol y todos sus vecinos galácticos. Cuando pensamos en la oscuridad que hay entre las estrellas, creemos que ahí no hay nada salvo el vacío del espacio, pero en realidad está lleno de polvo y gas. Está bastante enrarecido, pero ¿cuánto? Tal vez más que el mejor vacío creado aquí en la Tierra. El 90% de las partículas presentes en el medio interestelar son átomos de hidrógeno. Un 10% son partículas de helio y contiene rastros de otros elementos y diminutas motas de polvo. La existencia de gas y polvo resulta evidente cuando observamos la Vía Láctea, la banda de estrellas que vemos en una vista lateral de nuestra galaxia desde la Tierra. Sus espacios oscuros parecen estar vacíos, pero en realidad sucede todo lo contrario. No es que no haya estrellas en esos espacios. En realidad el polvo que se encuentra entre nosotros y las lejanas estrellas en el plano de nuestra galaxia bloquea su luz. Podemos ver sus siluetas. Las zonas oscuras de gas y polvo nos muestran dónde se está acumulando el medio interestelar para formar nebulosas en su forma más primigenia. Vemos estas nebulosas oscuras como sombras contra las estrellas del fondo. La nebulosa de la serpiente se encuentra a 650 años luz y tiene unos 3 años luz de ancho. Barnard 68, llamada así por Edward Emerson Barnard, el astrónomo que la descubrió, es aún más oscura. Estas nebulosas pueden ser lo bastante profundas como para bloquear la luz de las estrellas que están detrás de ellas, pero el gas y el polvo en su interior son todavía muy finos hasta que su gravedad aumenta. La gravedad atrae. Tenemos cúmulos de gas de distinta densidad siendo atraídos por la gravedad hasta que diversos materiales nucleares se condensan para formar una estrella. A medida que la gravedad comprime el gas, éste aumenta su temperatura hasta alcanzar la de una estrella. Las nuevas estrellas nacen con una explosión, iluminando su entorno con un brillo repleto de color. Las nebulosas oscuras destacan por contraste. Al igual que sucede con las nebulosas brillantes, sus formas sugieren nombres. La nebulosa trompa de elefante. La nebulosa del cono. Y la nebulosa de la llama, donde las zonas oscuras y claras crean una de las imágenes más espectaculares del firmamento. Los colores brillantes de las regiones de formación estelar proceden de los gases nebulares excitados por la radiación ultravioleta invisible procedente de nuevas estrellas calientes y cercanas. La luz, los rayos ultravioleta de estas estrellas, hace que el gas cercano pierda electrones. Estos electrones flotan libremente durante días o semanas y al final encuentran un protón solitario u otro núcleo cargado positivamente. Se incorporan a su órbita y al hacerlo, emiten. En la universidad de Rochester, el astrónomo Adam Frank compara la excitación de gases dentro de una nebulosa con un partido de baloncesto. Este partido de baloncesto es una buena analogía terrestre de lo que ocurre en una nebulosa. Juegan las universidades de Rochester y Nueva York. Los jugadores se parecen mucho a las estrellas del centro de una nebulosa. Cuando ocurre algo emocionante en la cancha, el público reacciona. El público se levanta, anima, desprende energía. En este caso es sonido, pero en la nebulosa sería luz. Lo mismo sucede cuando un electrón es arrancado de un átomo. Flota solo para recombinarse con otro átomo, emitiendo energía al mismo tiempo. A medida que nacen nuevas estrellas dentro de las nebulosas, a veces emiten chorros espectaculares. Este tiene una longitud de casi 5 billones de kilómetros. Los chorros son verdaderas nebulosas generadas por las nubes de gas y polvo que orbitan y envían material a la nueva estrella. A causa de la rotación, primero forman un disco de acreción que gira en torno a la nueva estrella, alimentándola y construyéndola. Todo este gas causa siempre campos magnéticos. La materia se acumula en las líneas de fuerza, gira y es lanzada al espacio. Con el tiempo, estas líneas se curvan colimando el chorro y creando a partir de él una columna sólida. A lo largo de los chorros estelares, las nebulosas de la galaxia nos ofrecen una increíble variedad de burbujas, ondas de choque, pilares e incluso montañas. Estas son las llamadas montañas de la creación, una nebulosa a menudo comparada con los célebres pilares de la creación, pero que es de hecho 10 veces más grande. A pesar de tener 70 años luz de ancho, esta imagen tomada con luz visible hace que parezcan sutiles. Pero veamos lo que ocurre cuando nos fijamos en una imagen del telescopio espacial Spitzer que nos la ofrecen infrarrojos. La luz infrarroja tiene una longitud de onda ligeramente más amplia que la luz visible. Solemos verla en objetos que, como nosotros mismos, están solo algo calientes, pero no extremadamente. Dado que cualquier cosa que esté caliente emite luz infrarroja, a menudo se utiliza para detectar calor. Estas cámaras especiales detectan cada temperatura como un color infrarrojo que no podemos ver y luego son transformados en un color visible que podamos apreciar. De este modo, los infrarrojos utilizan el calor del cuerpo para mostrarnos a estos aficionados a la astronomía que trabajan en la oscuridad de la noche. Si no, tendríamos que encender una luz para poder ver todo. En el espacio rige el mismo principio. Esta es la nebulosa del águila, tal como se ve con luz visible. Pero el telescopio de infrarrojos a Spitzer la percibe de un modo muy diferente, revelando una región de polvo extremadamente caliente que aquí vemos de color rojo. ¿Qué podría calentar tanto el polvo? ¿Las estrellas de la nebulosa? No son la bastante brillantes ni calientes. Tal vez la explosión de una supernova. Una supernova podría emitir una inmensa onda de choque que ejercería un gran efecto, ya que la nebulosa del águila alberga los pilares de la creación. Esto no augura un buen futuro para los pilares. La onda de choque de una supernova que se expande desde la explosión de la estrella llegará tarde o temprano a los pilares y cuando lo haga, los evaporará, los destrozará. Las estrellas que los forman actualmente permanecerán, pero todas las hermosas formas del gas y el polvo desaparecerán. Los infrarrojos que revelan el destino de los célebres pilares no son más que una de las herramientas de las que disponen los astrónomos. Pero las nebulosas se pueden ver con cualquier tipo de luz, eliminando obstáculos que de otro modo mantendrían sus secretos ocultos para siempre. En un universo lleno de luz, los astrónomos han aprendido a observar las estrellas mediante el análisis de diferentes tipos de luz, como las imágenes infrarrojas del telescopio espacial Spitzer. El infrarrojo no es más que una de las regiones del espectro electromagnético. Una inmensa escala que usamos para medir las longitudes de onda de todos los tipos de radiación. En un extremo están las ondas de radio, con la mayor longitud de onda. En el otro están los rayos gamma, con la menor longitud. Entre ambos se encuentran las demás bandas, incluyendo la luz visible, una fracción del total tan diminuta que resulta difícil de imaginar. ¿Es el espectro visible realmente diminuto? Imaginemos la totalidad del espectro electromagnético como un rollo de película que midiese 4.000 kilómetros y se extendiese desde California hasta Alaska. La sección que contendría la parte visible del espectro estaría en la zona central, cerca de la Universidad de Washington. Este fotograma es todo el espectro visible. Un solo fotograma en más de 3.000 kilómetros de celuloide. Esto es todo lo que el ojo humano puede ver. La importancia de este fotograma reside en que las estrellas emiten casi toda su luz en esta parte del espectro. Y aunque la luz es visible, también contiene herramientas ocultas que nos ayudan a explorar las nebulosas de forma que nuestros ojos no pueden lograr completamente por sí solos. Estos secretos se ocultan en el propio espectro. La luz visible de esta bombilla procede del hidrógeno excitado por la electricidad para formar un plasma incandescente, algo similar a lo que ocurre en una nebulosa. Si vemos la luz a través de una rejilla de difracción, podemos dividir la luz en tres líneas estrechas del espectro, una especie de huella digital propia del hidrógeno. En su espectro vemos tres elementos. Uno rojo, otro azul claro y otro azul oscuro. Este patrón de longitudes de onda es característico del hidrógeno y resulta imposible confundir el hidrógeno con cualquier otro elemento del espectro de una nebulosa. Lo mismo sucede con el público de nuestro partido de baloncesto. La masa de espectadores se compone en realidad de individuos, cada uno con su propia voz. Voces que podríamos diferenciar con claridad si pudiésemos aislarlas de algún modo. Aislar las líneas espectrales particulares de cada elemento presente en el interior de las nebulosas ha permitido a los astrónomos crear imágenes fidelignas de estas espectaculares regiones de nuestra galaxia. Mediante el uso de los denominados filtros de banda estrecha que se corresponden con líneas individuales, los astrónomos nos han proporcionado otra forma de ver las cosas que no podemos ver por nosotros mismos. Cuando el telescopio Hubble fotografió los pilares de la creación, utilizó un filtro para aislar la línea roja brillante del hidrógeno, otro para aislar la línea aún más roja del azufre y un tercero para captar la línea azul verdosa del oxígeno. Zoltán Lebey, especialista en la obtención de este tipo de imágenes, reúne estos componentes en una imagen a todo color que muestra más que la suma de sus partes. Al obtener imágenes de una nebulosa a través de un filtro que aísla la luz de un elemento determinado, vemos la distribución de ese elemento en la nebulosa, pero también vemos cómo las condiciones físicas de esa nebulosa varían en sus distintas regiones. Si combinamos los colores de las líneas del hidrógeno, el oxígeno y el azufre, la imagen de los pilares es similar a esta. Pero el equipo del Hubble muestra cada elemento en uno de los colores primarios de la luz. El azul verdoso del oxígeno pasa a ser azul, el rojo del hidrógeno pasa a verde, y el azufre, cuyo color es similar al del hidrógeno, pasa a verse rojo. Esta imagen, denominada en ocasiones color falso, permite una mejor visualización de los diversos elementos. Yo lo llamaría color representativo, dada la forma en que hemos construido esta imagen. Sus colores no son los mismos que veríamos si observásemos con nuestros propios ojos o con la ayuda de un telescopio, pero representan los procesos físicos que están sucediendo. Los filtros del hidrógeno, el oxígeno y el azufre, combinados de este modo, forman lo que se conoce como paleta Hubble, muy utilizada en la fotografía de nebulosas de todo tipo. No solo nos muestra el colorido caos de las nebulosas de formación estelar, sino también las asombrosas imágenes de los lugares donde mueren las estrellas. Estas hermosas y complejas imágenes que salpican el cosmos indicando la desaparición de las estrellas se denominan nebulosas planetarias, un término que fue acuñado en 1784. Las nebulosas planetarias no tienen nada que ver con los planetas. Fueron llamadas así por William Herschel, quien al observar una nebulosa planetaria por primera vez a través de un telescopio, vio que era redonda y de un color verdoso y le recordó el planeta Urano. Los azules verdosos del oxígeno y los rojos del hidrógeno abundan en las fotos de las nebulosas planetarias obtenidas mediante color verdadero. La nebulosa del anillo es un buen ejemplo. Se encuentra a 2300 años luz de la Tierra y tiene 1,3 años luz de diámetro. Está considerada el prototipo de las nebulosas planetarias. Pero la forma de la nebulosa del anillo es simple en comparación con la de otras nebulosas planetarias. Resulta asombroso que imágenes como estas ilustren la muerte de casi todas las estrellas del cosmos, incluyendo la de nuestro Sol, dentro de unos 5000 millones de años. El destino del Sol es hincharse en su última etapa. Ocupará la mitad del cielo. Cuando un extremo del Sol se esté poniendo por el oeste, el otro estará saliendo por el este. Será un objeto de color rojo brillante que ocupará todo el cielo y nos abrazará. En esa etapa, el interior de la estrella se vuelve tremendamente inestable. Se estremece y tiembla. Y en ese momento, la superficie que no está firmemente unida podría ser lanzada al espacio. Podemos compararlo con un proceso de estornudos estelares. La capa gaseosa exterior se expande a medida que el Sol pasa de ser una gigante roja a ser una enana blanca caliente. La luz ultravioleta de la estrella enana excita el gas circundante, haciendo que brille como sucede en las regiones de formación estelar. Este brillante espectáculo durará miles de años antes de apagarse. Resulta casi imposible predecir qué tipo de imagen cósmica ofrecerá el Sol al final de su vida. Pero veamos la increíble variedad de nebulosas planetarias que hay en la galaxia. ¿Qué hace que todas sean tan diferentes? ¿Y qué las hace adoptar formas tan enigmáticas? Se calcula que hay 10.000 nebulosas planetarias en nuestra galaxia. Y cada una muestra la muerte de una estrella. Aunque cada nebulosa planetaria es generada por un sistema formado por una única estrella, su tamaño en comparación es enorme. Las nebulosas planetarias son enormes. Si tuviera el sistema solar entre mis dedos, el radio de una nebulosa planetaria sería entre 1.000 y 10.000 veces mayor. Y sin embargo, debido a su gran distancia de la Tierra, la mayoría de las nebulosas planetarias nos parecen motas diminutas en el cosmos. La distancia hasta la nebulosa NGC 2440 es de 4.000 años luz. Y aunque la nebulosa en sí tiene un año luz de ancho, vista desde la Tierra, su tamaño es sólo el 4% del de la Luna llena. Sólo los telescopios más potentes nos permiten verla con detalle. La nebulosa de la hélice parece ser tan grande como la Luna, pero aún así requiere un elevado tiempo de exposición para poder ser vista. Su asombrosa forma ha llevado a algunas personas a llamarla el Ojo de Dios. Se encuentra a unos 450 años luz de distancia y es una de las nebulosas planetarias más cercanas a la Tierra, por lo que ha sido muy estudiada. Esta imagen obtenida por el telescopio espacial Hubble es una de las imágenes astronómicas más detalladas jamás realizadas. Entre las sorpresas que revela encontramos unos extraños objetos en el interior de la nebulosa. Reciben el nombre de nudos cometarios porque se pensó que podía tratarse de cometas de avanzada edad situados alrededor de la estrella. En realidad se trata de una interacción natural de la luz de la estrella con el gas. La estrella emite luz que conmociona el gas como lo hace el agua fría al caer sobre el fuego. El gas se encrespa y se fragmenta. Los brillantes colores vistos en las fotos de nebulosas planetarias resultan engañosos. Por ejemplo si una nave espacial se encontrase cerca de la estrella central de la nebulosa de la hélice el gas brillante sería prácticamente invisible por lo fino que es. Solo viajando hacia las regiones exteriores de la nebulosa podríamos contemplar otro paisaje. Tendríamos que recorrer aproximadamente mil veces la longitud del radio del sistema solar antes de comenzar a ver el resplandor de los gases de la nebulosa planetaria. Tendrían un aspecto muy similar a la aurora que vemos aquí en la Tierra. Los colores serían hermosos y poco después dejaríamos la nebulosa para salir a las profundidades del espacio. Si observamos la nebulosa desde fuera los colores resultan más visibles. De otro modo el gas es demasiado fino para ser visto a menos que lo observemos en su totalidad miles de millones de kilómetros de espesor como hacemos ahora. Pero incluso desde aquí necesitamos ayuda. Nuestros ojos ven el rojo del hidrógeno pero aparecen más colores y la estructura se vuelve más clara si nuestra nave espacial aplica la paleta Hubble a lo que vemos. Aún así nuestra visión de la nebulosa se ve limitada por nuestra posición al igual que ocurre desde la Tierra la vemos desde una única dirección. Parece un anillo alargado. Pero si nuestra nave espacial se mueve alrededor de la nebulosa podemos ver que desde otro ángulo tiene un aspecto muy diferente. No es un anillo de gas ni tampoco una esfera sino dos discos concéntricos posiblemente causados por la descarga de gas de la estrella central en dos fases distintas cerca del final de su ciclo vital. Las formas de las nebulosas planetarias plantean algunas de las cuestiones más desconcertantes de la astronomía. Echemos un vistazo a algunas de las formas de las nebulosas planetarias. Las hay circulares como la nebulosa rodaja de limón elípticas como la nebulosa del espirógrafo y muchas otras. Y también hay casos extremos como la nebulosa de la hormiga y la nebulosa de los chorros gemelos o M29. Teniendo en cuenta que una estrella comienza siendo una esfera podríamos esperar que su gas produjese en su última etapa una nebulosa planetaria esférica. Pero en realidad solo el 10% de las nebulosas planetarias tienen esa forma. Entre las causas que provocan las formas más caprichosas encontramos los vientos estelares procedentes de distintas capas de gas expulsadas por la estrella en diferentes momentos de su última etapa a diferentes velocidades. Interactúan entre sí. Unos vientos chocan contra otros en su interior en un proceso que esculpe las nebulosas y contribuye a que adopten formas tan interesantes. Las nebulosas planetarias más interesantes son aquellas con estructura bipolar. Fuerzas misteriosas en el interior de estos extraños objetos provocan expulsiones de chorros de gas brillante que recuerdan los chorros estelares que expulsan las estrellas al formarse. ¿Cómo pueden suceder dos fenómenos tan similares al principio y al final de la vida de una estrella? Los chorros son fenómenos astronómicos frecuentes. Todos tienen en común la presencia de un disco de acreción formado por gas en rotación y campos magnéticos en ese gas. según la materia fluye a través del disco y se acumula en las líneas de fuerza es lanzada de vuelta al espacio. Pero una estrella moribunda carece de un disco de materia que caiga hacia ella a menos que forme parte de una estrella binaria, dos estrellas que orbitan una en torno a la otra. Las estrellas binarias son muy comunes en el universo. nebulosa. Conforme las dos estrellas giran la una en torno a la otra una de ellas cede masa a la otra. Esa materia fluye de una estrella a la otra y forma un disco de acreción. Los campos magnéticos aparecen en ese disco y la materia sale despedida como en los demás casos. Las nebulosas planetarias representan los procesos normales de muerte estelar en todo el espacio. Pero hay estrellas gigantes en el universo que están lejos de ser normales. Concluyen su vida en inmensas explosiones y a menudo las nebulosas que dejan son los únicos indicios de cómo encontraron sus violentos finales. En el año 1054 una estrella masiva explotó a 6.300 años luz del sistema solar. Desde la Tierra se percibió como una nueva estrella la más brillante del cielo. Diez veces más brillante que Venus fue visible en pleno día durante 29 días. Fue registrada por astrónomos chinos y quizás los Anasazi de Nuevo México como podemos ver en uno de sus petroglifos. Se desvaneció casi tan rápidamente como apareció y hoy solo podemos verla utilizando telescopios. Pero lo que queda de ella resulta espectacular. mil años más tarde la conocemos como la nebulosa del cangrejo y es una de las nebulosas denominadas restos o remanentes de supernova. Un remanente de supernova es una nube de restos en expansión procedentes de la explosión de una estrella muy masiva y que significó el fin de esa estrella. los remanentes de supernova se parecen a las nebulosas planetarias en que ambas son el resultado de la muerte de una estrella. Cuando una estrella comienza a convertirse en una nebulosa planetaria expulsa muy lentamente masa densa desde su superficie. No es una explosión sino una eyección. Una supernova es algo mucho más simple. Es una explosión. Todo sucede en pocos segundos y la nebulosa que vemos a su alrededor es la metralla que queda. El espectáculo de luces procede de la onda de choque de la explosión que impacta en la materia circundante y hace que brille. Pudimos ver un espectacular ejemplo de esto en 2004 cuando el telescopio espacial Hubble captó la imagen de esta onda de choque impactando con un anillo de gas. Los restos de una supernova que explotó en 1987 a 160.000 años luz de distancia. Más cerca de nosotros la nebulosa del cangrejo sigue siendo el más famoso de todos los remanentes de supernova. Ha sido estudiada utilizando telescopios durante 300 años y contiene un secreto en su interior que no fue descubierto hasta 1968. En su centro hay un púlsar que gira 30 veces por segundo. Un púlsar es una estrella de neutrones que rota tan densa que una cucharada de su materia pesaría mil millones de toneladas. El que se encuentra en el interior de la nebulosa del cangrejo tiene sólo 29 kilómetros de diámetro y pesa más que nuestro sol. Gira muy deprisa pero está perdiendo energía y velocidad. La energía de su rotación se va transfiriendo al gas y de hecho gran parte de la radiación de la nebulosa es alimentada por la desaceleración del púlsar. Percibimos la radiación como el misterioso resplandor azul del centro de la nebulosa del cangrejo. Es generada por electrones moviéndose casi a la velocidad de la luz a través de los campos magnéticos del púlsar. Pero hay algo más que un resplandor azul. Recientes fotografías astronómicas revelan que los campos magnéticos están agitando el centro de la nebulosa. Se aprecian pequeñas ondas que emanan desde el púlsar. Podemos comparar un campo magnético como una banda de goma estirada. Cuando la tocamos causamos una perturbación que la recorre y en cierto modo eso es lo que ocurre. Los detalles están fuera de nuestro alcance pero podemos ver el fenómeno y resulta bastante evidente. La muerte de la estrella que formó la nebulosa del cangrejo es parte del ciclo vital de la galaxia. El gas expulsado al espacio como remanente de supernova o nebulosas planetarias regresa al medio interestelar donde se convierte en la materia prima de futuras generaciones de estrellas. Este proceso no puede continuar eternamente porque existe una cantidad finita de hidrógeno. Tarde o temprano se agotará el hidrógeno y el helio que hace brillar a las estrellas y éstas se apagarán. Cuando observamos la vía láctea hoy el 97% de su masa se encuentra en las estrellas y el 3% restante en gas. Y cuando se produce una formación estelar esa reserva disminuye más y más. La formación de estrellas se ralentizará debido a que este combustible es cada vez más difícil de extraer por decirlo así. Pero los astrónomos usando el radiotelescopio de Green Bank han descubierto recientemente una fuente de gas en una inmensa nube fuera de la vía láctea. Lo más interesante de esta nube denominada nube de Smith es su enorme masa. El gas y el polvo que contiene equivalen aproximadamente a un millón de veces la masa del Sol. Esta nube se dirige hacia la vía láctea y dentro de 20 o 40 millones de años chocará con nosotros. Eso creará una presión que podría provocar la aparición de cientos de nuevas estrellas cuando choque con la vía láctea. A medida que el gas de la nube de Smith se comprima por efecto de la colisión una nueva nebulosa deformación estelar iluminará la galaxia y el ciclo del universo continuará. A largo plazo sin embargo no hay suficientes nubes de Smith para mantener el proceso en marcha y las nebulosas irán desapareciendo. El universo tiene unos 14.000 millones de años y si observásemos la vía láctea dentro de 100.000 millones de años la gran masa brillante de estrellas no podría continuar su proceso de formación. Todo lo que quedará serán los restos de antiguas estrellas que se formaron hace mucho tiempo. Será un lugar aburrido muy aburrido. vivimos un momento emocionante de la evolución del universo antes de que las estrellas se apaguen y la reserva de material nuevo para formar nuevas estrellas y planetas se haya agotado. Vivimos en una gran época. Una época en la que aún podemos ver en el cielo la gran nebulosa de Orión los pilares de la creación y el ojo de Dios. cada una es una pequeña maravilla de la naturaleza como la nebulosa mariposa o esta como la nebulosa cabeza de caballo y la lista continúa. La nebulosa de Orión la cabeza de fantasma la pezmanta la de la hélice la ojo de gato la norteamérica la del pelícano las sorprendentes formas de las nebulosas las convierten en las atracciones turísticas de la galaxia. Si uno saliese con la familia en un platillo volante a dar una vuelta por la Vía Láctea y buscase un lugar interesante para hacer un descanso y día a una nebulosa al igual que las atracciones turísticas de la Tierra las lejanas nebulosas nos animan a echar un vistazo más de cerca. Es todo un paseo uno de los principales lugares de interés en el cielo nocturno es la gran nebulosa de Orión una de las pocas nebulosas que resultan visibles a simple vista en una noche clara aparece como una estrella difusa en la espada de Orión probablemente la constelación más reconocible en el cielo la nebulosa de Orión es la zona de formación de estrellas más activa de nuestra galaxia ilumina el cielo de un modo incomparable es algo imponente es el cartel de Hollywood de las nebulosas en una galaxia nubes de materia que unas veces se compactan y otras se dispersan velos vaporosos masas esponjosas algunas son oscuras otras de brillantes colores muchas adoptan formas inquietantemente familiares es interesante que cuando alguien observa una nebulosa comienza a ver cosas en ella no son estrellas ni planetas son las joyas de la corona de la galaxia el universo nos ofrece su increíble espectáculo estelar de nacimiento y muerte y el ciclo de la creación en el interior de las nebulosas el universo nebulosas es una de las fotografías astronómicas mas famosas jamas tomadas son los pilares de la creación captados por el telescopio espacial Hubble inmensas columnas de polvo y gas de 7 años luz de longitud pese a su enorme tamaño los pilares no son más que una pequeña parte de una inmensa guardería estelar situada a 6.500 años luz de la tierra llamada la nebulosa del águila existen nebulosas de todo tipo dispersas entre las estrellas y forman algunas de las imágenes más espectaculares vistas en nuestra galaxia o en cualquier otra todas las nebulosas son hermosas espectaculares las nebulosas deben su nombre al término griego que significa nube y son exactamente eso nubes de gas y polvo interestelares raramente visibles a simple vista pero los telescopios terrestres y espaciales nos muestran su belleza brillando reflejando la luz de la galaxia o ocultándola se trata de regiones donde las estrellas nacen y mueren y las explosiones desgarran el propio entramado del espacio-tiempo las nebulosas adoptan formas fantásticas como las nubes en el cielo en un día de verano a menudo evocan imágenes que nos resultan muy cercanas imágenes de flores de insectos de rostros humanos cuando alguien mira una nebulosa actúa como ante una prueba de rosach empieza a ver cosas en ella aunque las nebulosas aparecen numeradas en los catálogos astronómicos muchas también tienen nombres inspirados en su situación o su forma por ejemplo no resulta complicado ver por qué esta es conocida solo poder verlas e imaginar lo que está sucediendo allá arriba en esa nube de gas y poder percibir que hay estrellas formándose allí es una experiencia sensorial maravillosa además de sus telescopios portátiles el grupo también ha construido un complejo de observatorios permanentes dentro del edificio que alberga su gran telescopio de 50 centímetros de diámetro el consumado fotógrafo Alan Smallbone ajusta una cámara astronómica especial al visor se está preparando para obtener una imagen de la nebulosa de Orión es un objeto muy complicado porque tiene zonas muy claras muy brillantes muy oscuras es muy difícil fotografiarla con precisión las cámaras digitales utilizadas actualmente por estos fotógrafos emulan la visión en colores del ojo humano existen tres tipos de células cónicas en la retina cada una es sensible a una luz azul verde o roja por eso son los colores de la luz considerados primarios pero la retina de una cámara astrológica es un chip informático que solo es sensible al blanco y el negro por eso para conseguir fotos de color utilizan filtros rojos verdes y azules obteniendo al menos una imagen con cada uno de ellos nebulosas y la razón por la cual los viajeros quieren acercarse a los lugares de interés turístico es la misma que por la que los astrónomos quieren observar las nebulosas más de cerca todos quieren sacar fotografías después de todo lo mejor del turismo ya sea terrestre o astronómico son las imágenes creo que las fotografías de nebulosas ocupan un lugar muy especial y muy importante representan el lugar en que concluyen el arte y la ciencia evidentemente para obtener buenas imágenes de una nebulosa no basta con enfocar y apretar un botón en las montañas al norte de San Diego un grupo de aficionados a la astronomía debe seguir un camino difícil para observar nebulosas y conseguir buenas fotos una noche bajo las estrellas incluso si no consigo ninguna imagen vale la pena solo por ver lo que no puedo ver desde casa con un equipo tan complejo estos entusiastas fotógrafos no se limitan a sacar fotos el término que utilizan es imaging u obtención de imágenes y su objetivo favorito son las nebulosas de imágenes de imágenes